May, ya me voy Pero, pero... Tranquilo, solo serán dos días de nada Pero yo quiero ir contigo Que pesado, que el hotel donde viajo No admiten perros, pórtate bien Y no rompan nada, ¿vale? Pero que no me quiero quedar solo, me aburriré Tienes a Willyrex en la tele Para entretener ¿Y si por la noche tengo pesadillas? Enciende la luz ¿Y si se quema la casa? Tira agua ¿Y si se honda la casa? ¡Abre la ventana! ¿Y si tengo que ir al baño? ¡Pues vas al baño! ¿Y si tengo hambre? Te he dejado la nevera llena de chocolate ¿Chocolate? Vale, Trolli, tranquilo, está todo bajo control Diviértete en tu viaje ¡Adiós! Dos horas más tarde ¡Jejeje! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no queda chocolate? No, 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 no ¡Trolli no me dejó la nevera llena! ¿Qué? ¿Que me ha gastado todo? ¿En los armarios? ¿En el horno? ¿Pero cómo puede ser que no quede nada el chocolate? ¡Si apenas han pasado dos horas! ¡Jajajaja! ¡La sienta, Trollino! ¡Pero este perrito ya no es tuyo! ¡Jajajaja! ¡Me voy! ¡Soy libre! Mike? ¿Trolli? ¿Pero qué haces en la calle? Menos mal que justo he llegado ¿Qué? ¿Ya es lunes?